Hola amigos, la mayor parte de las piezas que uno no puede tocar o porque son difíciles de tocar no es porque uno no pueda sino que no ha aprendido como hacerlo y uno de los secretos de los grandes guitarristas es que aprenden a usar su mano derecha, la mano derecha es importante porque es la que está manteniendo el ritmo, manteniendo el bajo y seleccionando las cuerdas adecuadas para tocar, entonces en este caso vamos a aprender como hacer un pattern, un grupo de notas que van a sonar acordes con el tono de la mayor, entonces vamos a comenzar posicionando nuestra mano en la mano izquierda y do mayor está formado de el índice, el medio en la cuarta cuerda y el tres en la sexta y la quinta cuerda que está prensada con el dedo chiquito o simplemente puedo hacer esto, pero como vamos a hacer una forma de acordes entonces va a ser necesario que esté cambiando dedos y para que no esté cambiando dedos puede poner los dos dedos, esto no significa que cambiar dedos no es necesario o que no es importante, al contrario, esto le da un poco de seguridad a este dedo de moverse constantemente mientras los otros están estáticos y entonces va a sonar así, le vamos a hacer estas dos posiciones, la primera posición es do mayor y la segunda posición es un sol séptimo pero aumentando esta nota aquí verdad que sería do re si do con el dedo chiquito un re verdad y aquí vamos a hacer el sol sería así pero vamos a aumentar este dedo uno en la primera cuerda para un fa como hacemos eso? bueno primero vamos a posicionar nuestro dedito gordo y vamos a recordar que esto es una forma suave entre más suave lo hace mejor porque su dedo va buscando cómo tener un estado de relajamiento, el estado de relajamiento se logra únicamente cuando su mano produce un sonido sin el mayor esfuerzo y aquí vamos a nombrar los dedos como P para el dedo gordo o para pulgar el índice, el medio y el anular e igual vamos a posicionar nuestro dedo en la tercera en la segunda y en la primera y el dedo gordo siempre está o en la quinta o en la sexta pero si va a comenzar con la quinta entonces posicionalo en la quinta si va a comenzar con la sexta posicionalo en la sexta y su dedo índice siempre va a estar tocando la tercera que es otra cosa que puede hacer para que usted comience a hacer su finger picking o utilizar sus dedos para tocar la guitarra luego puede aumentar su otro dedo y luego aumentar su dedo anular ese sería otro arpegio que al mover la mano se le sonaría así y luego colocar el dedo a la guitarra y luego ira a ver la película y la palanca se le deja y luego irá a la Girl Núca cuando un saludo y luego ira a la chino y luego irá a la chino y luego irá a la chino y luego irá a la chino un granito y luego irá a la chino pero lo que estábamos haciendo sería que es un poquito diferente al que estábamos haciendo anteriormente que este sería así y con el otro bajo a la primera bajo, tercera, segunda bajo, tercera, primera bajo, tercera, segunda bajo, tercera, primera tercera, segunda tercera, primera tercera, segunda tercera, primera eso no cambia aquí uno cambia de posición en la otra mano pero esta mano está tocando las mismas cuerdas o sea que puede comenzar otra vez aquí le vamos a poner un dedito más cerquita no crea que esto es fácil usualmente parece fácil pero a la hora de de trabajar las manos a la hora de poner junto con la otra mano se convierte en en un rompecabezas en algo muy difícil pero practique lentamente y esto le da la posibilidad de que más tarde usted pueda convertirse en un interés que puede funcionar si usted ya puede hacer esto que más tarde una gran salida que más tarde es una gran salida o menosỏ venga igual que una cantidad le da también si le da la que más pues le da un Usted puede entrar a una competencia de rapidez de dedos Y a ver quién tiene la mayor velocidad Pero eso sería como un poquito difícil de medir Pero sus manos pueden, cuando logran esa independencia Pueden lograr moverse con gran facilidad Y con gran energía y con mucha belleza Y esa es parte del arte de la guitarra Entonces aquí solo necesitamos do mayor Y un movimiento que vamos a llevarlo a perfección De la quinta A la sexta Y cambiando con el índice En la tercera y la segunda Y en la sexta Con la tercera y la primera Y otra vez Segunda y tercera O tercera y segunda Tercera y primera Y son dos, dos movimientos Este movimiento Y el que sigue Que sería la sexta La tercera y la primera Con su dedito anular Y ahora las cuerdas de adentro De adentro de la guitarra La quinta La tercera y la segunda Cambia de bajo La sexta La tercera y la primera Quinta Tercera Y segunda Sexta Tercera y primera Quinta Tercera y segunda Pero no es Digamos que lo va a hacer Así con un dedo Como si le queríamos Hacerlo con un dedo Como con una uña Bueno Eso Aunque se oye Pero nunca va a ser Tan exacto Como Por eso yo escojo Mi dedo En vez de la uña Y podemos hacer Casi todos los movimientos En una guitarra Libre Así Que hacerlo con la uña Por ejemplo En esta escalita De sol menor En este caso Usualmente lo puedo hacer Con una uña Cuando tiene sus dedos Especialmente para este estilo ¿Verdad? Y podemos utilizar Digamos Y muy bien amigos Así terminamos esta lección Y visite más mi canal Hay muchas cosas Que aprender Y yo tengo El deseo De ayudar a mucha gente Que aprenda a tocar la guitarra Un placer Saludo Happy Practicing Buenas noches